Los 9 tiempos que cambiarán al mundo. Profecías de los seres de las Pleiades entregadas al ingeniero Enrique Castillo Rincón. Enrique Castillo Rincón, hijo de padres colombianos, nació en San José de Costa Rica en el año de 1930 y fallece en Bogotá, Colombia en el año de 2013. En este artículo presento una síntesis de las profecías entregadas al ingeniero Enrique Castillo Rincón, costarricense de nacimiento, quien vivió inicialmente en Colombia, donde tuvo su primera experiencia como contactado, describiendo, con lujo de detalles, todos los pormenores de su experiencia con seres de las Pleiades, un grupo estelar situado a unos 400 años luz de nuestro sistema solar, narrado en su libro OVNI, Gran Alborada Humana, la historia verdadera de un contactado. Me dicen en otra pregunta que hago. Y me sintetizan la evolución humana. Me sintetizan. Y me dicen lo siguiente. No hay nada más conducente. Para ir a algún lugar Que no está yendo a ninguna parte Que no está yendo a ninguna parte Posteriormente se radicó en Venezuela, donde publicó el segundo tomo de la obra ya citada, en el año 2000. Habiéndose distinguido en los congresos mundiales más importantes, como el de Nuevas Fronteras de la Ciencia, que tuvo lugar en Costa Rica durante 1982, por su seriedad y coherencia, tal como fue reconocido por el Dr. Jacques Vallée. El caso de Enrique Castillo en los años 1960 y 1970, presenta una de las experiencias de contacto extraterrestre de los mejores documentados y cautivador hasta la fecha. En lo personal puedo dar constancia de la veracidad de las experiencias vividas por Enrique, ya que, en el año 1995 cuando estaba viviendo en Caracas, Venezuela, tuve el honor de conocerle, y entablamos una buena amistad. Durante el tiempo que vivió en Venezuela, tuvimos la oportunidad de profundizar en nuestros estudios e investigaciones sobre el fenómeno OVNI, así como en la interpretación de las profecías. Igualmente compartimos en diferentes entrevistas en programas en canales de la televisión venezolana, participamos en varias conferencias, e inclusive participamos en un panel durante conferencias presentadas en un evento que se realizaba en la sede de la Universidad Metropolitana de Caracas denominado Esoterea, en compañía de dos conocidos investigadores del fenómeno extraterrestre como son Agustín Ladra y Juan Alberto Curvoa. También en reuniones periódicas realizadas todos los miércoles por la noche en la urbanización Bello Monte de Caracas con un grupo de investigadores del fenómeno extraterrestre, compartimos experiencias e investigaciones. Durante los años 1998 y 1999, tuve la oportunidad en compañía a su esposa Ana, uno de sus hijos y un buen amigo en común, de ayudarlo a editar el segundo tomo C. Su libro en referencia. Gracias. Esta era una pequeña biografía del ingeniero Enrique Castillo. Ahora en esta primera parte veremos las primeras cinco profecías de los nueve tiempos que cambiaran al mundo. Y en la segunda parte veremos de la profecía número seis a la profecía número nueve. Lo hicimos así, para que el vídeo no se haga tan largo y se pueda comprender mejor. Entonces comencemos. Adelante por favor. No hay nada más conducente para ir a algún lugar que no estar yendo a ese lugar. Porque es allí donde si señales y sin ninguna prisa Indefectiblemente Debemos llegar Debemos llegar Este es el primer tiempo de la profecía de los nueve tiempos que cambiarán al mundo. Primer tiempo, las dos grandes guerras que antecedieron al año 1946. Fueron el preludio de los primeros avisos y grandes señales anunciadas. Si el hombre corregía sus errores, la tierra reverdecería y coijaría con grandes retribuciones a sus moradores. Se habían otorgado los siete años de gracia que culminarían en el mes de octubre de 1952. Fue el llamado tiempo de la guerra fría, el tiempo de rectificación de errores, pero no se escuchó la voz. Así regresarían las guerras y el hombre seguiría embriagado. La ceguera invade los campos de trabajo. En lugar de enaltecer el espíritu humano, se utilizan los descubrimientos y avances tecnológicos para el terror. Es el tiempo de los fabricantes de muerte, y los del pueblo elegido recobran su orgullo y tierra. El lugar santo a sus legítimos dueños, es el tiempo de la paz aparente. Se inicia la etapa de toma de conciencia, para la preparación de la era espiritual que vivirá el hombre. Segundo tiempo, siguen las guerras, se ensanchan las fronteras del espacio y el orgullo. El hombre se viste de nuevas plumas, se agudizan las muertes y se estrechan las diferencias. Hace aparición la guerra de venganza, terror y muerte a los inocentes. Aparecen caudillos sanguinarios, cuya bandera es la muerte, viudas, huérfanos, desolación. Los amenazan hambre y enfermedad, hacen cuna en las naciones, es el grave indicio de la contaminación. La naturaleza empieza su rápida agonía, los bosques lloran, el hacha se afila, caen los sanguinarios. Otros se levantan con más fuerza. Tercer tiempo, se escuchan las voces pacificadoras, otra vez se sacude el tambor del guerrero. Terremotos y temblores, la tierra de nuevo lanza su angustioso aviso. El hombre está sordo, sus ojos cerrados, la naturaleza se enferma y los climas se alteran. Los éxitos de exploración, de los cielos hacen olvidar lo fundamental. El ángel de la muerte se hace fuerte y aconseja. Al oído del hombre susurra riquezas y promete poder. La muerte se disfraza de caballero, ataca a los que buscan justicia y se viste de espada. Llegan los señalados vestidos de niño, se preparan los recolectores del buen fruto, han llegado los anunciados al mundo, se inicia el declive moral y espiritual del mundo. Cuarto tiempo, la otra fuerza se manifiesta con poder, y en su delirio arrastrará a muchos inocentes hacia el erro, y hacia la muerte. La inclemencia del tiempo se acentúa. Llegan las grandes lluvias, inundaciones, sequías, desbordamientos de ríos, pérdidas de las cosechas, se desorientan las aves, cambian los vientos, regresa la voz vestida de muerte. Es otro aviso, tiembla la tierra, no se escucha su grito, los climas siguen su curso, ha alterado escasez de materia prima, y síntomas de hambre mundial, se hacen llamados y no escuchan, se dan los avisos iniciales y nadie lo interpreta. El mundo vive aparente opulencia, es el tiempo del ataque artero y caerán vencidos otra vez. Se baila, se canta y se ve vino en la gran mansión. Se habla de paz pero es la paloma con pico de plomo, hay señales en el cielo, las nubes bajan al suelo, salen los príncipes de las señales, traen estandarte, dejan su anuncio, son los señores del ayer, los señores de la paz y la dicha. Quinto tiempo, el ataque continúa inclemente, las naciones se convulsionan, se habla de paz hay rumores de guerra, hay guerra se incrementa el ataque despiadado y vil, caen inocentes, los hombres no entienden, no quieren entender, el orgullo los ciega, es el tiempo de oscuridad. Los justos temen, los pacificadores ni tienen voz, la violencia se acrecienta, el terrorismo es legal, el rapto y el secuestro son instrumentos de la indignidad, el odio muestra su torba faz, la corrupción llega en escritorio y sillón, el polvo blanco un arma, la hierba una falsa ilusión, la locura de los hijos aflige a los padres, la prostitución abre las puertas de su casa, la homosexualidad es casi legal. Los políticos abanderados de la otra fuerza son los grandes señores, se pierde la vergüenza y en un cuarto oscuro duerme la dignidad de los hombres, las mentiras y las promesas son el alimento del día, cae el oro, sube el oro, se acelera el declive de la sociedad materialista y las inundaciones continúan arruinando cosechas, la tierra no ha tregua, los terremotos, temblores, huracanes y cambios constantes del clima se echan al hombre, revueltas y divisiones políticas, asesinatos y encarcelamientos, surgen divisiones religiosas, pérdida de la fe en las mismas, se estará negando a Dios con el proceder religioso de todas las sectas e iglesias, se rinde el culto al poder del dinero, y los temerosos de Dios oran, y esperan el roux, el atraco, asalto, secuestro, y el asesinato estarán a la orden del día, todos temerán de su vecino, quien era honrado y digno, ahora es deshonesto, la violación, los ultrajes y abusos ganan terreno, todos se culpan recíprocamente, todos temen, nadie acuse a los investidos de la ley, también son del clan los hombres de gobierno, no harán nada temerosos de perder sus privilegios, los uniformes del soldado perderán el respeto, y el crimen será su medalla, es el quinto tiempo, con su aterradora vestidura y los mutantes están aquí,